Bienvenida a este pleno y tiene la palabra. Hola, buenos días. Señora alcaldesa, concejalas y concejales, señoras y señores que asisten a este pleno, hablo en representación de RENS, RENs española de Madre y Padre Solidario, Enfermedad de Rada. Seré breve, clara y directa. Queremos expresar nuestro máximo enfado por las causas que hayan llevado a la dimisión del señor concejal Rafael del Castillo. Por petición del mismo, nos tragamos hoy nuestra rabia, nuestro orgullo, nuestra tristeza de no decir muchas verdades que avergüenzan a nuestra ciudad y a nuestros dirigentes políticos, pero queden con la promesa de nuestra vuelta. Ustedes elijan el momento en donde debamos hablar de nuestro silencio. La ciudadanía presente reconoce al señor Rafael del Castillo a un delegado ejemplar por su austeridad, humildad y sencillez, demostrada cuando lo vemos sudando en verano y congelado en invierno subido en una bicicleta, que más de una ya le robaron. Un concejal cuya prioridad fue ayudar a los que más lo necesitamos. Prueba de ello, somos todos nosotros que lo hemos tenido a nuestro lado en cada una de nuestras actividades, que no son pocas, como ustedes conocen. Un concejal de escucha continua, impregnada de esa cabecinería que le caracteriza y que permite encontrar la verdad en las situaciones sociales. Cabecinería la suya y cabecinería la nuestra, que construyeron diálogos y entendimientos para generar belleza para esta ciudad de Córdoba en la que todos tuviéramos cabida. Estamos orgullosos de que contara con nosotros para el Consejo de Discapacidad y Patología Minoritaria, lo que nos da la oportunidad de que centros de familias sean visibles. Un concejal trabajador, incansable con interminables reuniones que empezaban al mediodía y terminaban en el locazo, lejos de su horario de nuevador, de funcionario de carrera que le permitiría su profesión. Un concejal sincero, del que nunca tuvimos dudas de su palabra, difícil virtud en estos tiempos. Un concejal revolucionario, que quiso mejorar la metodología arcaica, estéril y burocrática de esta casa y se atrevió a intentar modificarla intuyendo la amenaza pública, perdón, la crítica pública. A ese concejal conciliador que nos calmaba cuando los límites de la prudencia y decencia estaban a punto de ser rebasados por tanta crueldad en el trato al que somos condenados desde la administración. Ese concejal antiburócrata con el que un WhatsApp bastaba para pedirle asistencia y respaldo en nuestras mil actividades y siempre aparecía en nuestro móvil un sí, estaré con vosotros. Un concejal que renunciaba la foto sensible y propagandística del niño que da lástima y del político que se dibuja de héroe. Un concejal cercano, humilde, sincero, dialogante, constructivo, sencillo, impetuoso, cariñoso, inteligente y valiente. Muy valiente para cambiar las cosas. Rafael del Castillo sale de este pleno con el cariño del pueblo. Le dejamos nuestra camiseta amarilla, el color de la enfermedad es rara y le pedimos su último compromiso con esta asociación, Ré Española de Madres y Padres Solidarios, compuesta de cientos de familias afectadas por una patología minoritaria. Por su especial sensibilidad con nuestro colectivo, hechos contrastados y compromisos con nuestra causa, esperamos que acepte ser socio honorífico de esta asociación. Será un honor para todos nosotros. Gracias. Y no nos vamos sin recordar al PSOE, no olviden que lo que nos pase a cualquiera de nosotros afecta a todos los demás. Al Partido Popular, la política sin corazón convierte en estériles a políticos y políticas. A Ciudadanos, la nueva marca de Ciudadanos, debe ser que estas cosas no sucedan de nuevo. A Ganemos, no es suficiente con mirar y opinar. A Yucorro, somos más de 40.000 los afectados por enfermedades raras en Córdoba, solamente en Córdoba capital. ¿Y a Izquierda Unida? Tristeza. Tristeza. No solo porque pierden al mejor concejal en su fila, sino también porque pierden a un amigo y a una excepcional persona. Esperamos que estas líneas y la realidad que vivimos en nuestras casas le ayuden a modificar su conducta en beneficio de todos los cordobeses y las cordobesas que lo necesitan. Por justicia y por dignidad seguiremos llamando a las puertas de esta casa. Gracias y quisiera pedir permiso para entregarle la camiseta amarilla a don Rafael del Castillo. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.